Bien, Roger Trujillo, partidos durísimos como se esperaba en esta semifinal del torneo de segunda división Empate 0 a 0 aquí en casa del Junior de Managua Sí, desde un principio lo dijimos, el DFC Gutiérrez no está aquí en segunda división para venir a divertirse o solamente competir Venimos a sacar un buen resultado, lastimosamente no ganamos, pero aquí estamos en semifinal Estamos de tú a tú con los equipos supuestamente más grandes que nosotros Nadie apostaba por nosotros, pero aquí estamos a un paso 0 a 0 Vamos a casa, tenemos a nuestra afición que siempre nos ha apoyado Que son los que siempre han estado con nosotros y hay otros que no creen Pero lo importante es que aquí estamos, pues en lucha todavía y a un paso de estar en la final Bueno, es lo importante que vas para casa el próximo día con toda esa gente ¿Cómo está? Para los que están en Balón Nica el día de hoy, el problema del fútbol nicaragüense ¿Qué se espera entonces de este DFC Gutiérrez? Sí, nosotros como siempre, a pesar de las dificultades, sabemos que no todos en este equipo hay un apoyo económico Lastimosamente pues no tenemos la capacidad económica para estar en un buen terreno de juego Sí jugamos en la independencia, pero las condiciones son limitadas Pero aquí estamos, somos guerreros, hemos venido trabajando Y el DFC Gutiérrez va a demostrar lo que demostró el día de hoy Garra, actitud y vamos con todo, a sacar esos tres puntos, a ganar y pasar a la final Aquí te voy a entregar la calcomanía de Balón Nica, mira, el programa del fútbol nicaragüense Te invitamos a que lo mires también todo y ahí vas a salir el día de hoy Así que felicidades pues y esperamos A la afición que nos apoye El equipo, el jugador número dos es importante para nosotros en el DFC Gutiérrez Y siempre damos todo lo mejor de nosotros Así que lo esperamos en la independencia el día miércoles a las dos y media Gracias